El Club BMX Barranca Bermeja está a punto de terminar la temporada 2016, según Luis Guillermo Ferreira fue el club más destacado de la región en el oriente colombiano. El Club BMX Barranca Bermeja, además de tener campeones de torneo nacional, tuvo una bonita experiencia con W5 en nuestro mundial de Sarita García. Los deportistas más destacados de la región hacen parte del Club BMX Barranca Bermeja. Ya nos concentramos en la carrera de cierre, va a ser la carrera de las luces en la ciudad de Medellín. Iremos con todos los niños de iniciación y algunos muchachos del torneo nacional. Asegura que vienen cosechando los frutos en el semillero. Felices de que, por ejemplo, ha tenido en cuenta y ha abierto un nuevo camino Epifanio Ovesga, siendo un deportista destacado en la categoría de 16 años, expertos. Y en Crucero 15-16 fue campeón del torneo nacional en esa categoría. Estamos muy felices de que haya sido convocado a selección Colombia, ha sido preseleccionado, con miras a olímpicos juveniles en Buenos Aires, Argentina. Y por qué no, Tokio 2020. El trabajo se está enfocando a ese sueño que tiene Epifanio y muy felices de todo este bonito proceso que se viene dando con todos los niños de la escuela de Club BMX Barranca Bermeja. Las próximas competencias serán la carrera de las luces, torneo nacional, pretemporada 2017 y va a conocer además las metas para el próximo año. Grandes metas 2017 es los Grands en Estados Unidos, el campeonato del mundo en Carolina, el Rock Hill Carolina del Sur en Estados Unidos. Y pues ser más campeones a nivel nacional y a nivel local y seguir siendo los número uno. Las inscripciones para el Club BMX Barranca Bermeja ya están abiertas.